Como te digo, se puede decir que no ven con el patito feo, pero nada, ustedes ya vieron el equipo que tenemos y estamos para grandes cosas. ¿Para pelear el título también? Sí, pero nada, nosotros somos conscientes que somos un partido muy joven, pero que hay de pocos. ¿Y cómo están dipolos futbolísticamente en este momento? Bien, bien, por mi cuenta bien, en lo personal también, así que nada, como te digo, esforzándome en cada entrenamiento para que tome ahí. ¿Estás 10 puntos? ¿Estás 10 puntos? Sí, sí, como te digo. ¿Te ilusiona un poco el hecho de que Flores o Ampuero puedan estar jugando en Italia? Sí, aquí no, son nuestros compañeros y les tenemos que decir lo mejor, así que ahora se viene diciendo que viene el equipo de Italia a verlo a ellos y ojalá que les dé esa oportunidad. ¿Y qué tanto te ilusiona a ti? Porque tú en los próximos meses podrías también jugar a su lado. Sí, sí, ilusiona mucho, sabemos que son buenos jugadores, como Flores, como también Ampuero, así que es una linda oportunidad. Y es una oportunidad que se les presenta para ir para su familia. Ya que tú has tenido la oportunidad de estar en Italia, ¿ellos conversan algo sobre el tema, el interno entre ustedes? No, no, solamente nos molestamos, pero nada, todo también se va de a poco, así que eso ya lo ve su representante de ellos, ¿no? ¿Y de qué manera se molestan? ¿Parla italiano? ¿Cómo se molestan? No, no, nada, son cosas que nosotros sabemos, pero como te digo, ojalá que se les dé la oportunidad que ellos tanto te esperan. Andy, ¿has pensado bien tomar algunas clases de italiano? Sí, también, ¿no? Porque es bueno ir sabiendo algo de italiano, ¿no? Así que nada, como te digo ya me prepararé para eso. ¿Algunas palabritas para empezar a hablar italiano? No, todavía, 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 pero vamos de poco a poco.